Y así como se han realizado en nuestro departamento diferentes jornadas, mañana será el Día Mundial del Libro. Es por eso que hoy nos acompañan en Zona F dos grandes invitados que nos vienen a contar un poco de la jornada que vamos a vivir mañana en la Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrer, el Día de la Poesía. Por eso vamos a saludar a Camilo Peñaranda y Armando Lamantía. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes, gracias por la invitación. Y sí, mañana tenemos una actividad especial llamada Al Aire del Libro en conmemoración con lo que es el Día Mundial de la Poesía. Cada 21 de marzo se celebra este día. Y Al Aire del Libro es una actividad que tenemos para promocionar este día con una lectura simultánea y también con la participación de un concierto en donde estarán varias bandas invitadas. Entre ellas la de mi amigo Camilo. Camilo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Cuéntenos un poco entonces de la banda, de lo que vamos a ver el día de mañana en la Biblioteca Pública. Pues mañana se va a ver, van a reunir varios géneros, ¿no? Como el rock, como el punk, que son géneros excluidos pues de la escena comercial y pues algo más underground donde pues es para un grupo sectario pero igual están invitadas todas las personas. Mi banda se llama Rancio y pues van a ver más bandas como Rigofilia, Crocodile, Ni Un Paso Atrás y pues van a convencer muchas culturas entonces para que nos acompañen y puedan hacer parte de ese evento cultural. Es un evento que realmente pienso yo que reúne diferentes artes que podemos obtener en nuestra región. Cuéntenos un poco, Armando, de lo que realmente vamos a vivir mañana, a partir de mañana en toda la jornada. Sí, la invitación es para todos a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde comienza como tal la actividad en la Biblioteca Julio Pérez Ferrero y de esta manera cuando estemos todos en la Biblioteca vamos a hacer una caminata literaria. Esto es a la Plaza Colón, que está justamente al lado de la Biblioteca. Allí revisaremos una lectura simultánea. Luego nos regresaremos a lo que es la Biblioteca y ahí tendremos muchas más actividades. Tendremos recitales, tendremos también la participación de bandas, tendremos muchas sorpresas que tenemos preparadas para ese día. Y también contamos con las instalaciones de la Biblioteca que si no la conocen los invito a conocerla porque es un patrimonio histórico de Cúcuta que todos deben conocer. Es la casa de la cultura de nuestra región. Camilo, cuéntanos un poco de cuáles son las entidades o diferentes empresas que apoyaron esto o quienes organizan esta jornada. Pues básicamente es un evento autodestinado, está hecho prácticamente con las uñas, literalmente hemos conseguido patrocinio de Aguas Capital, de la Secretaría de Cultura y de la Biblioteca Pública. Y entre nosotros mismos nos hemos encargado de encontrar los medios para hacer que la logística salga un evento respetable y de buena calidad. Bueno, mañana comenzamos con el Día Mundial de la Poesía, pero yo quisiera que de pronto le contáramos a todos nuestros televidentes si nos podemos programar de pronto jueves, viernes, para poder observar mucho más del arte. Sí, también quería comentarle justamente por tu pregunta que hay dos organizaciones que están organizando, valga la redundancia, que son Acción Poética y Juventudes Literarias. Entre las dos tenemos muchas actividades que podemos compartir a través de las redes sociales. De esta manera, por ejemplo, lo que es Acción Poética, tenemos muchos murales que seguramente han visto por toda la ciudad, pero tenemos muchos murales por hacer. Así que si están interesados pueden participar en la grabación de esos murales y también todos los sábados a las 3 de la tarde en la Biblioteca Julio Pérez Ferrero tenemos jornadas literarias, jornadas de, por ejemplo, caligrafía, de ilustración, para que puedan saber cómo es que realizamos estos murales que están por toda Cúcuta. O sea que la invitación también es para que de pronto los jóvenes que quieran participar en esta jornada, por ejemplo, el hacer murales en diferentes sitios de nuestra ciudad, pues puedan acercar y por supuesto participar. Correctamente. Todos están completamente invitados. Eso es lo que son las actividades como tal, son todos los sábados a las 3 de la tarde. Y allí se le da más información sobre los murales que se vienen. Tenemos próximamente en Los Patios, que es el más cercano, y pronto le daremos a conocer mucha más información porque se van acumulando muchas actividades que de verdad estamos interesados para que se pueda promover la cultura y podamos hacer un espacio más amigable en lo que son las calles de Cúcuta. Bueno, yo quiero también que le contemos a los televidentes de pronto cómo se va a realizar como el acceso a esta jornada. ¿Es gratuita? ¿A quién va dirigida? En fin. Bueno, el acceso a esta jornada es un buen introducción de un libro, pues para leer, si no es para intergreso, para leer. Pues va dirigida para toda la comunidad, para los niños, para los adolescentes que convergen en esas culturas como el rap, la poesía, la literatura, la música. Y pues están todos totalmente invitados. Bueno, también vamos finalizando entonces, pero quiero que de pronto le digamos a todos los televidentes cuál es el mensaje que le vamos a dar a todos los jóvenes que van a llegar y por supuesto que van a participar. Sí, justamente por eso estamos realizando el concierto, porque no queremos excluir ningún género musical. Tenemos hip hop, tenemos rock, tenemos punk, tenemos proyectos acústicos y de esta manera queremos integrar a todas las culturas que convergen en lo que es Cúcuta. No queremos excluir a nadie. Este es un concierto de integración que se junta con lo que es la actividad de la literatura simultánea. Queremos potenciar el evento y hacer ver que todos podemos convivir en paz en la ciudad. Arte, pintura, música, variedad. Vamos a encontrar entonces a partir de mañana a las 3 de la tarde en la Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero, la Casa del Arte de nuestra ciudad. Vamos entonces a hacer, Camilo, la invitación a todos los televidentes. Bueno, les invito a las 3 de la tarde a este gran evento y recuerden que el arte y la cultura es la mejor forma para ser libres y mostrarles lo más transparente del ser humano. Sí, están todos invitados y ya saben, lleven su libro, en este caso este es mi libro favorito. Y de esta manera, ya saben, la entrada es libre, vengan a disfrutar. Es desde las 3 de la tarde hasta las 10 de la noche. Están todos dedicados, cordialmente invitados, no se lo pueden vender, conmemorando el Día Mundial de la Poesía. ¡Gracias!